www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Unidad Educativa Ciudad de Girón realiza el acto de proclamación de abandonados estatales y escoltas correspondientes al año lectivo 2018-2019. Ellos cursan las especialidades de Ciencias Sociales, Informática y Contabilidad. Es para mí un momento de gran emoción tener que dirigir la palabra en un acto de tanta trascendencia y de singular importancia, en donde la juventud ecuatoriana, dignamente representada por ustedes, rinde en homenaje a uno de los símbolos patrios y a los identificadores de nuestra nacionalidad que ofrendaron sus vidas por legarnos un país libre y soberano. En 1955, el Congreso Nacional designó el 26 de septiembre, como el Día de la Mundial Ecuatoriana, jornada entre las diversas instituciones educativas y gubernamentales, debemos rendirle respeto a este símbolo patrio. Que al recibir el sagrado emblema como abanderados de este distinguido establecimiento educativo Ciudad de Girón, prometan asumir la responsabilidad que tal hecho representa que esta distinción expresa el reconocimiento al esfuerzo desarrollado a lo largo de la vida escolar prudifiquen y sea la llama perenne que siga de incentivo a sus compañeros y a las nuevas generaciones. Primer puesto, señorita Angélica Bordoñez del Garo, con la designación de abanderada del pabellón nacional. Segundo puesto, señor Mateo Salas Aguilar, con la designación de puertas soldadas del control. Tercer puesto, Caderín de Loja-Loja, con la designación de puertas estandarte del plan B. Cuarto puesto, señorita Jennifer Lupecio, de primera escolta del pabellón nacional. Quinto puesto, señorita Erika Ispi-Ávila, de segunda escolta del pabellón nacional. Sexto puesto, señorita Adriana Cezana Urquilés, primera escolta del estandarte del cartón. Séptimo puesto, señorita Yunga Grisnia y Rosa, de segunda escolta del estandarte del cartón. Octavo puesto, señorita Priscila Grata Criolio, primera escolta del estandarte del plantel. Noveno puesto, señorita María Olea Tigre, segunda escolta del estandarte del plantel. Prometo ser sincera y respetuosa, noble y generosa, buscar mi porvenir en el trabajo honesto y honrado. Prometo amarte mucho, a ti bandera, gozar con tus victorias, sufrir con tus reveses, morir por defenderte si fue menester.